La temporada ciclónica que recién finaliza fue la más activa en el área del Caribe. Se formaron 15 depresiones tropicales, dos ciclones fuera de temporada, el huracán Álex y la tormenta tropical Berni. Las personas que viven en zonas cercanas a ríos, arroyos y cañadas fueron las más afectadas por las crecidas de los afluentes. Si ocurren precipitaciones producto del calentamiento diurno, después del mediodía pueden ocurrir algunas inundaciones, ya sean urbanas o rurales, por lo que mantenemos todavía ciertos niveles de operatividad y de alerta en esas provincias. Como una de las más activas temporadas, la califica la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, que atribuye a la incidencia del fenómeno La Niña, que causa mayor actividad en el Océano Atlántico y el Caribe. Lo más importante en cuanto a relevancia se refiere, por lo destructivo que fue, fue el huracán Matheus. O sea que de esta temporada ciclónica es el fenómeno atmosférico tipo ciclón tropical que más se recordará. En más de 20 mil millones de pesos se estiman las pérdidas económicas dejadas por el clima, según el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Los trabajos de reconstrucción deben iniciar, si no entre mañana jueves y el viernes estaríamos iniciando el lunes, en los puntos donde ya los ríos recuperaron su caudal. Y avanzamos rápidamente en la reconstrucción de los aproches del puente de Inver para restablecer el tránsito en dos carriles en la importantísima carretera Navarrete-Puerto Plata. Aún se encuentran fuera de servicio 21 acuedutos por la turbidez de las aguas y nueve con afecciones parciales en 14 provincias del norte del país. En el área agropecuaria dicen que están en estado de emergencia. La pérdida mía tiene más de un 50 pedidos, no la mía nada más, sino todas las que están en ese proyecto, todo, aquí está todo pedido. Bueno, yo he pedido por lo menos unos ciento y pico de miles de pesos, pero aquí hay gente que tiene una pedida grande, grande de verdad, de mucho arroz, muchos víveres, muchos de todos. Todas, se pedió todo. ¿Arededor de cuántas tarea de arroz? No, hay muchos, eso no se sabe, es mucha tierra, hay muchos rizos y arroz, se pedió. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas.